Vulcano, yo lo chequeé. Solo lo logras, solo le quedan mis tiros. Y tu viento como un misil. El tuyma cuero que me aluma. La pie en el 2007, la portillo con tu tumba. No me puede hablar de calle. Ustedes son todos espumas. Al final la matemática me dio que tú no sumas. No te vamos a hacer coro, ni que te ponga la vacuna. Soy la verdadera calle, hay que pasarte mi diploma. Dime, ¿qué de ti te importa? Lo que el otro consuma. Yo joseando que los millonarios hacen su fortuna. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? Yo joseé, coronel. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? Dejoseé, coronel. ¿Qué le importa a usted? Llegaron los cheques, son muchos los tickets, mucha la corriente. Algunos me odian, algunos me quieren. Qué rico se sienta. No, 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 que te pique. Es que estoy picante. Dejo que critiquen. Yo no le doy mentes. No dormí, me puse pa' mí. Esto es sudao. Look at me now. Come on, cut out now. ¿Qué te importa a ti? No que yo me buscá. ¿Qué me importa a mí? Que tú estás de granado. No te vas a de granado. No te vas a de granado. No te vas a de granado. ¿Qué le importa a usted lo que me busco? Menin, niño, dólar, dime, te lo traduco. De la regalía, de la joyería. Ya ni sé qué hacer con tanto cuarta todo día. Quieren y lo explotan como me da la gana. ¿Qué le importa a usted si yo estoy en puta gana? Ya soy millonario y soy rico con mi pana. Lleva tu vida que la mía está bacana. Como me busqué en mi cuarto no te importa. Como quieras morirán a la larga o a la corta. Ando joseando la torta. Ando con la aca y con la corta. Porque andes con escorta. Popo disparo. Mírame los deligaros. Yo no me comparo. Ustedes frenan en el aro. Vete a ti gastando, muchacho. Se hace raro. No me le mal de mí que los dientes están caros. ¿Qué le importa a usted que yo gaste mi dinero? Y que en la villa tengo un solo huidero con saco de cuero. Vengo un cibi que nada más lo sacamos pa' los huideros. Los monos no paran porque nos confunden con chiperos. Tú vives preguntando cómo es que estoy coronao. ¿Y por qué es que yo tengo más aviones que en el aeropuerto? Es mejor que te sientes pa' que no te mueras parado. Porque abriendo claro tú no tienes que caer de momento. ¿Qué le importa a usted si ahora yo me veo de calle? Si la prenda que cargo me debe enverco yo el poloche. ¿Qué le importa a usted si lo hierro yo me arrepentí? Si me robé tu cuero y le di leche hasta que le empaché. Dime, dime que lo que tanto te quilla. Te duele verme el indie con un culo atrás pegando la parrilla. Si soy yo quien representa esta pandilla. Se te va a quitar ese brío cuando estuve a la tola como martilla. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? Yo José Coronel. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? Yo José Coronel. Lo siento asustado. Me ha metido en el pie aquí a Pelé. Pero yo sigo en la mía, bro. Yo nunca me dejé. Tengo mucho envidioso que me tiene mala fe. Están loquitos por beberse mi café. ¿Y qué es? Sus mujeres son las que se ponen de freca. De que reviso al diente. Están mandándome la teta. Diablo que freca. Están loquitas por chocarme. Después del vacilón la pongo a que me lo mames. Los muñecos se llenaron porque hoy yo estoy metido. Fue por obra del barbu, del rojo y talento mío. Los tigres que me la dieron al que yo se la quité. Por eso es que yo lo entiendo. ¿Pero qué le importa a usted? Hoy estoy viviendo de los códigos. Son así en alta gama. Con los cheques de volcán. Con los que me da la gana. Con mi vida de risita. Ya me gusta el panorama. Enfocado en mi artitaje. Volcando por tu canana. Con los tigres míos. Que no son tuyos ni los de ellos. Yo estoy en Guagua. Récord, ponte claro con el sello. Me tripa con la manada. Normal que andemos en pinta. Al final tienen que darnos la puerta de la revinta. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? Yo José Coronel. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? Yo José Coronel. Volcano. 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 Si tú no lo sabías. Volcano. Estamos botando fuego. Lava. Chispa. Team Volcano. Jamás tengan fe en Dios. Que sí se puede. ¿Qué mentira? 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 Gracias.